¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¡A huevo! Ahora sí puedo gritar un chingo. Estoy con Lenfa, silencio en el foro, Lenfa y la querida Kika. Nos venimos a Chipegua a dar un rol, la verdad. Un descansito. Un descansito, ¿no, güey? Ya un mes de este año, pinche agitado el año, un descansito. Venimos a dar la vuelta. Sinceramente, venimos a ver, pues, qué tanto o qué tan caro es venir a Chipegua con los primos, con los amigos. Un tipo, este, de... ¿Cómo te podés decir? Un tip viajero, ¿no? Sí. Ahorita preguntamos ahí cómo se llama la... esta palapita, pero la verdad, este, está rico, ¿no? Cocinan al horno. De este tamaño. Ahorita, imágenes del roncador. 180. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué onda, banda? Sinceramente, para mí Chipegua, este... Pues no es lo que yo pensaba. No es que esté mal ni nada, pero hay una foto por ahí en internet que viene circulando y por eso venimos, venimos a ver esa postal que alguien tomó. Joven, ¿cómo se siente usted? Señorita. Pues qué raro, no quiere hablar. Oh, aquí viene, aquí viene por ella. ¡Ah, tío! Chale. Es que es de otro color y esos perros son iguales. ¡Vamos! ¡Ey, banda! ¡Ey, banda! La verdad que chingón es tener la arena entre tus pies. Es algo chido. Es como una terapia de... ¡Ay, güey! ¡Qué sabroso! La parte más bonita... Pues es esta, miren. ¡Ay, güey! ¡Chingón de arena! Por cierto, suscríbete a Chipegua. ¡Ey! Recomendado a Chipegua. ¡Qué hace! ¡Está baratido! ¿Qué hace ya tiene Chipegua? Pues hasta ahorita... Por cierto, por cierto, por cierto. Una isla no tan turística, pero... ¿Qué isla? ¡Chenga tu madre! ¿Cuál es? Por cierto, estamos buscando... Y Kika vio por ahí en internet una postal de Chipegua. Es la que estábamos buscando, ¿no? Dice la señora que está hacia allá, pero que se forma cuando la marea está muy alta. Así que vamos a esperar que... Pues esperemos que se junte el agua y nos regale esta postal, ¿no? Si no, ahorita vamos a ir para allá después del roncador. Por donde el ronca el santo. ¿No? Maravillándonos del... Yeah. Está rico, la neta. Riquísimo, güey. Sinceramente, una de las cosas más feas que no me gustan de la playa... Es que tienen su basura, bandita. No tienen su basura hacia el chile. Nadie quiere su basura aquí, la neta. De buena onda. Fuera de eso, fuera de todo eso... La verdad que el lugar está muy bonito. Está muy amplio. Y hay varios cachorritos por toda la orilla. Pidiéndote un taquito, haz comida. Cuando vengas, regálale un poquito a estos perritos. La verdad que... Está muy hermoso y muy bonito lugar. Así que va, anda. Órale, ese es el roncador. Sí. Sabroso se ve, ¿eh? Bueno. Vamos a piscarle. Mírate, espérate. Espérate, cierto. Vamos a piscarle. 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 Gracias por ver el video.